¿Cuál es la ansiedad que uno siempre tiene ante los partidos y es lo que hace que a uno le guste esto? Simplemente la responsabilidad que uno tiene es salir y ganar el partido, a eso vamos, a eso apostamos. Sabemos que ganando tenemos las posibilidades muy abiertas para clasificar. Y no solo el hecho de ganar en el torneo internacional, sino dar ese mensaje interno para volver a sentarnos, volver a tomar el presente que teníamos y enrumbar otra vez a la institución una senda victoriosa, que es lo que ha caracterizado en los últimos años. Hay muchos factores que considero que podemos sacarle muchísimo provecho, la verdad. Fueron errores puntuales que la respuesta del equipo antes que los futbolísticos, como bien lo decía, era emocional. No supimos tener esa respuesta, ese empuje para conseguirlo y tener la mente clara para decidir. Fueron cuatro errores que obviamente a ese nivel se los capitalizan. ¿Eso que dejó la foto? No, 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 no. Un millonario da muchas posibilidades de jugar, da muchas opciones para generar mucho fútbol en entre líneas, y eso es muy bueno porque tenemos muchos jugadores de buen pie en el centro del campo. Y a lo mejor cuando ellos destacan, dejan mucho espacio de atrás. Entonces si uno intenta, desde mi parte, conseguir a Pedro y a decir lo más rápido posible, podemos hacer muchísimos años. Un millonario de los multiplicationos de la cultura más entrepreneurial. Los peligros se van a hacer terrible impacto en ella. En primer lugar se van a hacer baas. La cuap